miniatura te traigo las mejores opciones de este evolution que se acaba de filtrar hace escasamente un día o unos días que se llamaría te lo digo justamente ahora porque la verdad es que el nombre es un poco raro se llamaría este evolution concretamente introducción a los límites de estadística así que nada te enseñaré los jugadores que son las mejores opciones para evolucionar obviamente pero como son bastantes jugadores voy a traerte los que son los mejores las mejores opciones y precisamente este vídeo lo vamos a iniciar con los dos mejores jugadores de esa lista que vas a ver también en pantalla porque en la lista se ve un poco borrosa lo que es la los parámetros y he decidido sacar de esa lista los dos mejores opciones que creo que son las mejores opciones de calle así que nada por así decirlo así que nada verás ahora en pantalla las dos mejores opciones que serían ángel correa y marcus rafford que se quedarían con estos números de empezaríamos con el bueno de ángel correa 85 de ritmo o el tiro se le subiría a 86 77 de pase y el dribbling se le subiría a 87 la defensa de 50 y el físico 75 y después nos encontraríamos a marcus rafford que se le quedaría con el ritmo de 89 el tiro se subiría a tres puntitos 86 el pase 76 84 y el físico se quedaría igual en 64 así que nada estas serían las dos mejores opciones las opciones más interesantes porque me parece bastante increíble que con el tiempo que de juego que va a salir el afs 25 que la primera semana se pueden evolucionar estas semejantes bestias sobre todo correa más o menos se puede llegar a entender pero más currafu primera semana del juego 89 de tipo de tiro 86 o centro de perdonad 89 de ritmo y 86 de tiro la verdad que para hacer la primera semana de primera evolución la verdad que creo que se les ha ido un poco así que nada lo que os decía aquí vais a ver más en pantalla las diferentes los diferentes jugadores que son las mejores opciones para evolucionar que estaría compuesta por podemos ver ahí también aparte de marcus raffo y correa opciones bastante interesantes como sería iñaki william que se le quedaría con 94 de ritmo 84 de tiro 82 de regate 84 de físico que osito con este iñaki y también con colomuani que se le quedaría 90 de ritmo 83 de tiro 83 de regate ya después puestos a observar tendremos ahí un timo werner que la verdad que nunca falla y se le sube unos poquitos de punto de de tiro después nos encontraremos a feller la jugadora de real madrid que también se le superaría tiro después nos encontraría darwin núñez que osito con este darwin núñez que si se le podemos subir un poquito más con la evolución el tema del regate ya es un jugador bastante bueno bastante físico 86 bastante rápido 90 y una pegada bastante interesante con 83 de tiro y ya después nos encontraríamos jugadores como por ejemplo perfiles distintos como love to chic box to box un au bameyang si no somos jugadores for ofos de la vieja escuela podemos obtener a nuestro bameyang aumentado jugadoras también bastante desconocida la anterior entrega que eran ya bastante buenas como puede ser salmo paragüello para lluelo creo que se dice y atenea y ya para finalizar jugadores más normalito que la verdad que soy los que estáis viendo en pantalla así que nada esto sería todo esta sería mi lista que opongo que serían las mejores opciones a mi parecer de este primero evolución que se ha filtrado y que yo creo que de todos como visteis en pantalla las mejores opciones serán de calle por así decirlo ángel correa y marco raffo de todos modos por culpa de esta filtración van a estar muy extintos tanto ángel correa como raffo me lo estoy esperando que van a estar extintos e iñaki william incluso así que si os toca en un sobre guardarlo guardar los jugadores si tenéis alguno de esta lista porque esta lista puede que llegue a más gente y estén los jugadores muy solicitados no me enrollo más espero que os sirva comparte un amigo y nos vemos los próximos vídeos un saludo